La vida no espera a que estés bien, así que levántate todos los días. Agradece a Dios por estar vivo y sigue adelante. Cuida bien de tu salud, porque si algo te pasa, el mundo seguirá girando. Recuerda que si no trabajas para alcanzar tus sueños, alguien te contratará para que trabajes para los suyos. Trabaja duro en silencio y no te arrepientas de tu pasado. Aprende de él e intenta ser mejor cada día. Si no te llamaron, no vayas. Si no te contaron, no preguntes. Si te mintieron, no confíes más. Si no te incluyeron, no insistas. Si no te respondieron, no preguntes más. Pero si te valoran, ahí es donde perteneces. Ten confianza en los planes que Dios tiene para tu vida y no te pongas triste si las cosas no salieron como planeaste. Recuerda que los planes de Dios son mucho más grandes y mejores que los tuyos. Y lo que no entiendes hoy, mañana tendrá sentido. Solo sigue confiando y luchando por tus objetivos. Fuiste elegido para cosas grandes, pero nada caerá del cielo.